Hola amigos, bienvenidos a este canal llamado Cari Contigo. En esta ocasión vamos a aprender qué es una tintura y cómo usarla para nuestro beneficio. ¿Qué es una tintura? La tintura es una extracción por medio de alcohol a través de una maceración, donde obtendremos las propiedades de plantas, tallos, cortezas y resinas, llamándose también una solución hidroalcohólica. Las gradaciones son las que nos van a decir qué porcentaje de alcohol y agua hay en nuestra solución. Por ejemplo, si tenemos una solución en alcohol del 96 o de 96 grados, quiere decir que tenemos 96% alcohol y 4% agua. Si tenemos una solución de 70 grados, quiere decir que tenemos 70% alcohol y 30% agua. Y así respectivamente. La gradación que ocuparemos en cada extracción dependerá de las propiedades o elementos que deseamos extraer. Con una gradación menor o hasta 50 grados, podemos extraer azúcares y musílagos. Los musílagos tienen propiedades hidratantes y protectoras para la piel, siendo un buen protector sobre heridas y quemaduras. Una extracción de 60 grados, podremos extraer taninos fácilmente solubles en agua. Los taninos tienen una acción antiséptica que ayuda a que el organismo cure y cicatrice correctamente las heridas. Además, combaten hongos, bacterias y virus que aparecen en nuestra piel. Con una solución de alcohol de 70 grados, extraeremos alcaloides y glucosoides. Los alcaloides contienen nitrógeno. Ejemplo de ellos son la nicotina, la cafeína, la cocaína, la morfina, entre otros. Obviamente con poderes analgésicos. Los glucosidos son sustancias aromáticas que se encuentran presentes sobre todo en la piel de algunos cítricos, hierbas y hojas diversas. Tienen propiedades anticoagulantes. En una solución de 80 grados, obtendremos principios activos resinosos y aceites esenciales. Y por último, en una solución de 90 grados, extraeremos los aceites esenciales de nuestras plantitas. El tiempo de maceración es diferente dependiendo lo que vayamos a extraer. Es decir, si vamos a extraer propiedades de unas hojas, el tiempo de maceración deberá ser de dos hasta cuatro días. Si vamos a obtener propiedades o deseamos obtener propiedades de un tallo, el tiempo de maceración será hasta de una semana. Si vamos a obtener o queremos obtener propiedades de alguna resina o aceites esenciales de nuestra plantita, el tiempo de maceración deberá ser de dos y hasta cuatro semanas dependiendo la dureza de nuestra plantita y de la parte que vamos a macerar. Siendo así que cada tintura tiene su propio tiempo de maceración. Dato importante es que una vez extraída nuestra tintura debemos ponerla en un recipiente oscuro, taparla y dejarla en un lugar seco y fresco a que macere. Todos los días y todas las noches debemos agitar vigorosamente hasta que llegue el tiempo de su maceración. Una vez que haya terminado este tiempo, deberemos filtrar. De esta manera nuestra tintura estará lista para aportarle todas las propiedades a nuestros productos. Espero que te haya gustado este video, si te gustó por favor compártelo, dale manito arriba. Te invito a que te suscribas hasta el canal porque estaremos subiendo muchísimo más información y videos interesantes para tu emprendimiento. Yo soy Kari, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!